Muy buena tarde, yo soy Sofía Boeta, me da mucho gusto saludarlo ya en la segunda emisión de este noticiero Contraste de este ombligo de semana. Espero que haya tenido un excelente día y si ya está comiendo, buen provecho. Mientras, vamos a ver condiciones meteorológicas que tenemos para el día de hoy. En la imagen seterital vemos cómo tenemos gran precipitación, lluvias, núcleos de tormenta en gran parte de la República Mexicana. En el centro occidente, llegando hasta el oriente y parte del sur del territorio nacional, vemos condiciones de lluvias muy fuertes a torrenciales. Podrían estar acompañadas de carga eléctrica y también posible caída de granizo. Esto mismo lo tenemos en el noroeste y norte del país debido a canales de baja presión, uno que está extendido en el interior de la República y otro en dicha región. También aquí esperamos lluvias muy fuertes. Sin embargo, tenemos un sistema de alta presión, sigue prevaleciendo las temperaturas extremas, llegando hasta 40 grados. Un ambiente bastante bochornoso. En el sur, tenemos el arribo de la quinta onda tropical de la temporada, que hace interacción con otro posible desarrollo ciclónico. En este momento se encuentra en aguas del Golfo de Tehuantepec. Más información tendremos sobre esto en unos días. Vemos un sureste un poco más despejado, un Golfo de México igual, pero sin embargo, aquí como en Tamaulipas, esperamos también lluvias. Vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos a lo largo del día de hoy en el territorio nacional. Tijuana, llegamos a una temperatura máxima de 24, mínima de 17 grados. En La Paz, 27 y 20. Mazatlán, llegamos a los 31, mínima de 25. En Guadalajara, 25 grados es la máxima, 17 grados la temperatura mínima. En la Ciudad de México, 20 es la máxima, 12 grados la mínima. En Oaxaca, 26 y 15 grados. En Monterrey, llegamos a los 32, mínima de 23. En Luis Potosí, 25 y 15. En Jalapa, 24 y 16. En Puebla, llegamos a los 24, mínima de 14. Y en Campeche, temperatura máxima de 34, mínima de 25 grados. Aquí en la ciudad de Tamaulipas, Tampico y la zona conurbada, como le mencionaba, un cielo mayormente anulado durante el día. Probabilidad de precipitación baja, pero no descartamos la probabilidad de lluvias y chubascos. Esta aumenta a partir de esta noche y para el día de mañana. En Ciudad Mante, llegamos a los 34, mínima de 25 grados. Mismas condiciones para la capital del estado, Ciudad Victoria. En Sotolamane, llegamos a los 34, mínima de 25. Matamoros, 34 como máxima, 27 grados como mínima. En Reynosa, mismas condiciones. Nuevo Laredo, 38 es la máxima, 26 grados la mínima. Y en Aldama, 32 como máxima, 25 grados como mínima. Nos vamos ahora hasta San Luis Potosí. Ciudad Valles, 33 es la máxima, 24 grados la mínima. Ébano, llegamos a una máxima de 34, mínima de 25 grados. Tamuín, 32 y 26. Nos vamos ahora hasta Matamazopo, máxima de 30 grados, mínima de 24. En Jilitero, llegamos a los 29, mínima de 23. Ahora, en Veracruz, temperaturas que estaremos presentando. En Panuco es de 33 grados, mínima de 25. En Osulama, 31 y 25. Pueblo Viejo y Tampico Alto, temperatura máxima de 30 grados, mínima entre los 26 y 27. Y en Tempoal, llegamos a una temperatura máxima de 33, mínima de 24 grados. Próximos días. Como le comentaba, en este ombligo de semana, no descartamos probabilidad de lluvias. Máxima de 31, mínima de 27. Mismas condiciones para mañana jueves, pero la probabilidad de precipitación aumenta a partir de la madrugada del día jueves. Para el día viernes, un cielo mayormente despejado, temperatura máxima de 31, mínima de 26. Para el sábado, mismas temperaturas, pero vuelve la probabilidad de lluvia. El amanecer. Lo vimos en la humedad, perdón, tenemos en estos momentos en la zona sur de Tampoalic, parece un 72%. Preción barométrica, 1.012 milibares. Viento del componente este puede alcanzar rachas de 12 kilómetros por hora. El punto de rocior lo esperamos encontrar en los 24 grados. Ahora sí, el amanecer, lo vimos en punto de las 6.50 minutos. Temperatura que se mantuvo esta mañana fue de 27 grados. La tarde solo esperamos a las 20.19, temperatura de 31 para esta tarde. Y a la nochecera nos mantendremos en 29 grados. Eso ha sido todo por el pronóstico del tiempo, aquí en la segunda emisión de este noticiero Contraste. Mi nombre es Sofía Boeta y les deseo que tenga un excelente miércoles. Hasta la próxima.